En dos días será el máximo evento del Carnaval de Blancos y Negros. Para los artistas que competirán por el premio a la mejor carroza, es el momento de los últimos retoques. Los cultores del Carnaval de Negros y Blancos 2014 trabajan contra reloj día y noche para cristalizar el pensamiento que meses atrás los inspiró a ser parte de la fiesta más grande de los pastuzos. El ex Bolívar Valdivieso, uno de los grandes del Carnaval, habla de las noches en vela y la millonaria inversión inyectada a su carroza funeral carnavalero. Estamos en un monto de 23 millones y medio. Niños, jóvenes y adultos y toda la familia con papel encolado, engrudo, papel maché e infinidad de colores trabajan sin tregua para obtener un lugar de privilegio. Comenzamos dos personas, luego se hizo, eran cuatro, seis, y en el momento hay 42 compañeros y familiares. Además, cientos de turistas de todas las nacionalidades observan con asombro y admiración la obra colosal del cultor nariñense. Está muy, muy bonita y muy buena de estar en este lugar, en este tiempo, porque toda la ciudad tiene mucha vida y toda la gente está en la calle y preparan algo, vienen con espuma y trabajaron mucho, mucho, mucho el año para esto. De esa forma, cabezas gigantescas, ojos altones, sagacidad y creatividad intelectual harán parte del desfile magno del próximo 6 de enero.